Globos, pegamento, pinturas y papel son su materia prima, sus manos creatividad pura. Este grupo de mujeres se encarga de elaborar estas particulares piñatas en forma de pavo para la época decembrina. Es la familia Torres quienes iniciaron con esta tradición desde hace 12 años. Este es un negocio familiar, aquí está una hermana, está mi sobrina, es una prima, somos seis personas, seis mujeres en total y un varón que es el que se encarga de hacer la venta de las piñatas, somos siete personas en total. La elaboración inicia desde el mes de mayo. El primer paso que realizan es el armado de las bolas que formarán parte del cuerpo de los pavos. De septiembre a octubre, el siguiente paso es doblar papel, marcar, cortar el material que dará forma a las alas y colas. Hacia noviembre se forran las primeras piñatas, pero para entonces el trabajo está avanzado. Vamos pegando piernitas, vamos pegando pie, forrando y nos llevamos a veces en 15 piñatas hasta tres días, porque tenemos que esperar a que vaya secando hasta que es el proceso final, que ya es el armado de la piñata y ya se pega lo que es los ojitos, los piquitos, que es lo último. Afirman que el proceso es largo pero satisfactorio e incluso señalan que en años anteriores dedicaban mucho más tiempo, pues el equipo lo integraban menos personas. Con el tiempo se ha perfeccionado nuestras piñatas, gracias a Dios. No han querido imitar, pero no han podido, no han podido, la verdad que somos los únicos, las piñatas Torres, que hacemos este tipo de piñatas y a la gente le ha encantado. Desde hace un tiempo incluyeron además lo que llamaron cubetazo, un producto que dicen también ha sido bien aceptado. En años pasados, la familia Torres en promedio realizaba entre 200 piñatas grandes y 200 chicas, aunque ante la pandemia y las inundaciones la producción disminuyó. Por la situación que hay, pues no quisimos hacer tantas, esa gente, pues la situación económica está muy distinta de otros años y pues por eso igual tampoco nosotros nos arriesgamos tanto. Este es el taller de producción de la familia Torres, ubicado aquí en la colonia Manga 2, aquí está la parte creativa y de producción de cada una de estas piñatas. Y este es el punto de venta, aquí sobre la carretera Macuspana-Villahermosa, es donde mayormente se comercializan estas piñatas que durante días son elaboradas. Sus precios son variados, van desde los 150 a 380 pesos y no solo son adquiridas por quienes viven en Tabasco. Paran traileros, llevan las piñatas a lo que es Monterrey, Puebla, para la parte de Mérida, Campeche y a Estados Unidos han llegado estas piñatas, gracias a Dios. Hay muchas personas que ya son clientes de años atrás y pues ellos nos esperan y pues siempre han venido aquí los fines de año a buscar sus piñatas. Carros de diferentes estados se paran y pues llevan sus piñatas. Es así como esta familia sale adelante a diario llevando un producto original a los hogares en las fiestas de fin de año, con imágenes de Jorge Rosique, Michel Balcazar, Telereportaje.